¡Eso! ¡Eso! ¡No, no! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ya! 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 ¡Está la buena! ¡Ya! Hasta que se dio el encuentro, ¿ah? Mi negra, sin HD. Y enco. Me confotó a mi loco. ¡No, no, no! ¡Hemos traído a Adriana Zumate! ¡Gol! 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 ¡Hasta que por fin estamos frente a frente, Genko! ¡Ja, ja! ¡Yo he venido con el látigo de mi exprecio! ¡Gol! ¡Besos de chocolate! Para todos, menos con uno que estoy muriendo. No tengo nada contra ti. ¿Y te entraste en poco? Claro, lo agarro a golpes, porque así como veis soy karateka. A ver, a ver, por favor. Ah, ese parte, ese, ese, mira, el collar viene con ese vestido, y eso también es parte del diseño. Estás con Paloma, ¿verdad? ¿Y hay algo setio o todavía? No, nunca, o sea, no sé por qué la gente se viene a la boca hablando de eso, en realidad, Paloma es una linda chica, es una gran amiga de combate y todo bien, ¿no? Qué pena, yo personalmente, me da pena mucho lo de Andrea, ¿qué pasó? ¿Hay una posible amistad, digamos, a futuro? Eh, si Andrea desea hablar conmigo, yo no tengo ningún problema, y claro, conociéndonos tú, Robertito, a mí Andrea, sabes como, el cariño que hay. Que se hay, yo lo sé. ¿Cuándo lo invitas a Shory Show? Bueno, un día de esos, cuando él tenga tiempo. Que se vaya a Central Set, ¿cierto? La A. Que se vaya a Central Set. Claro, Central Set, porque si va con Trans Set, yo me voy a entrar en set. ¿Va a Central Set a la invitación de mi negra? Por supuesto, claro que sí, claro que sí, guapísima. A ver, por favor. Muchas gracias. ¿Un besito de amistad puede ser? Doble, como en Francia. Sí. Y no se olviden ustedes de ver este domingo a las 8, el cártel del humor. Claro que sí, y no se olviden ustedes tampoco de ver combate de 6 a 8 de la tarde, el lunes a viernes, y también Shory Show. Vete chocolate, chocolate. Chocolate blanco. Ay, chocolate, ¿cuál chocolate? Ah, ¿eres paloma? Sí, paloma. Paloma eres. Ahora voy. ¡Voy! 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 ¡Gracias!